Música Y ahora vamos con el ganador, fuerte el aplauso a Augusto Brachina, felicitaciones Con HTG Lini invitamos al señor Marcelo Brando Lino, presidente de la Federación de Cuesta Argentina A entregarse la banda y el premio UCI Cajarola, le va a entregar el trofeo Feliz con el resultado de hoy, puntualmente con estos dos caballos que son propiedad de los hermanos Tobicino Y bueno, Fellini que viene cada vez proyectándose para cosas mejores Se vio muy saltable la primer pasada, de hecho creo que tuvo 15 ceros O sea que fue una pasada técnica, se podía voltear cualquier valla Creo que no hubo un filtro puntual, pero se fueron cayendo vallas de todo el recorrido Y bueno, claramente la segunda pasada, ya unos 50 Ya el armador con el termómetro de la primer pasada estaba ancha, alta Y bueno, fue una exigencia para los caballos me parece, ¿no? Yo tuve la ventaja que Fellini es relativamente ligero Entonces pude entrar un poco en el pelotón del fondo, ¿no? Entonces ya tenía yo también un parámetro de que no hacía falta arriesgar en exceso, ¿no? Así todo, el caballo creo que fue el mejor tiempo de todos, ¿no? Bajó como, no sé, dos o tres segundos O sea que bien por Fellini, bien merecido por él Me alegra por el caballo, me alegra, se lo merece Pues lo tengo, llegó a casa de tres años y medio Con media doma y hoy poderlo ver así me pone feliz O sea, el paso siguiente es verlo repetir lo mismo con Máximo Que es su jinete oficial que, bueno, ya en breve lo entregaremos Bueno, primero la organización del evento A todos los responsables de la federación Presidente del club, todo equipo de trabajo, pisteros Nada, funcionó creo que todo al cien Es difícil hacer concursos de tantos días La pista increíble, que había tocado una lluvia dura Aprovecho para agradecer al equipo de trabajo De todos los muchachos, me siento afortunado De la calidad humana de todo el equipo de trabajo Y hablar a la familia Tobillino Que nos da la oportunidad de hoy darnos este gustito, ¿no?